A sembrar en casa, con el fin de inculcar a la población la importancia de cultivar, es que en este 2022 se llevará a cabo el proyecto denominado Huertas Familiares en el Cantón de Pérez Celedón. Es coordinado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Oficina Agro Municipal. El proyecto este consiste en el desarrollo de un proyecto de huertas familiares a nivel del Cantón Pérez Celedón y coordinado entre la Oficina Agro de la Municipalidad y la Agencia de Extensión de San Isidro y Pejiballe. Involucrado también lo que es el COCEL, el Comité Sectorial. Este proyecto se inició después de la tormenta NEIT. O sea, la propuesta salió del COCEL con la idea de que nosotros consiguieramos un apoyo económico. Pero bueno, la tormenta NEIT hace, no sé, cinco años, hasta ahora pudimos lograr que la Municipalidad nos apoyara con este proyecto. Y el proyecto consiste en dotar para mil familias de 13 variedades de semillas para la producción de hortalizas y se le va también a adicionar 25 kilogramos de abono orgánico, que es el que procesa la municipalidad, que es el que recoge, el orgánico que recoge con sus camiones y que lo procesa en la planta de transferencia exitosa de Empacuara. La iniciativa busca entregar 13 variedades de semillas y abono orgánico, que procesa la municipalidad a cada una de las familias participantes. Estas 13 variedades de semillas están de culantro, de chile, tomate, cebolla, rábano, mostaza, pepino, ayote, zapallo, vainicas. Entonces la idea es que la persona tenga mínimo 5 metros cuadrados a nivel de su casa, que tenga también una conexión a internet, porque todo el proceso de capacitación se va a dar a través de las plataformas del MAC, del Facebook de la dirección regional, a través también del Facebook de la municipalidad, y en coordinación entre estas dos instituciones, la idea es capacitar la mayor cantidad posible, o el 100% de todos los participantes en estos eventos. ¿Cuándo se van a entregar? Posiblemente entre la primera y segunda semana de marzo, las semillas hay que hacer paquetitos, hay que hacer 13 mil paquetitos de semillas, porque son 13 variedades para mil familias, 13 mil paquetitos y eso lleva una gran logística. Después de eso, se va a hacer un evento protocolario, donde se le va a entregar simbólicamente a algunas familias, y posteriormente ya nosotros vamos a ir en las comunidades entregando las semillas y entregando el abono orgánico como tal. La logística entre el MAC y la municipalidad la vamos a coordinar para llevarle esos insumos a las familias. La participación de las familias ha sido buena, la intención es que sean de todo el cantón. Ahorita ha habido una gran afluencia de personas, tanto presencial como por correo electrónico, yo ahorita tengo 300 correos electrónicos que tengo que empezar a sacar la información de ahí para meterla en un consolidado, y los otros compañeros también, cada uno está recibiendo llamadas telefónicas o WhatsApp de la agencia de extensión para posteriormente hacer el consolidado. Estas mil familias están distribuidas equitativamente en el cantón, y porcentualmente a la cantidad de población que tenga cada uno de los distritos. Habrán distritos que tienen un 30% de beneficiarios, hay otros distritos que tienen menos población que van a tener un 5 o un 7% de participación de la ciudadanía. Se hizo esa metodología así para que hubiera una cuestión equitativa en el cantón. Como parte de los requisitos es que tengan un espacio mínimo de 5 metros cuadrados. Lo que sí se necesita es un espacio de los 5 metros cuadrados mínimo, el que tiene más, pues mucho mejor. Pero la idea es darles la semilla y que ellos puedan también como contraparte si tienen que interés en poner un plástico, si tienen interés en hacer un cajón, o sembrar en algunos recipientes que nosotros hemos dado capacitación para el uso de algunos recipientes, y todo eso se va a incluir en el proceso de capacitación. ¿Cómo va a durar esto? No, eso va a ser una sesión, bueno, tienen que ser varias sesiones porque capacitar a mil familias va a necesitar por lo menos unas 4, 5, 6 sesiones de 200, de 150, 175 personas en cada una de las sesiones. Y se va a capacitar cómo preparar el terreno, cómo hacer agón orgánico, cómo guardar las semillas para que no pierdan esa vida. Se va a capacitar sobre cómo reciclar algunos implementos a nivel de la casa. Y la idea es que la gente produzca para que consuma su propio alimento y que si tienen oportunidad de vender, pues que también vendan y puedan recuperar también algunos recursos y poder reinvertir nuevamente en lo que ellos puedan necesitar a futuro, ¿verdad? El proyecto tendría que empezar En marzo se esperan entregar las semillas y que en abril se comience la siembra por parte de las familias. Como parte del proyecto se harán visitas a los hogares.